Hola Rojos. Empezamos otra semana y esperamos una mejora. Antes de empezar, me gustaría pedirles un favor. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les pido que se suscriban ahora y activen las notificaciones para recibir todas nuestras actualizaciones. Hablemos ahora de la situación actual de Independiente. Como sabrán, tuvimos un partido difícil contra Arsenal y lamentablemente no pudimos ascender en la tabla de la Liga Profesional. Sin embargo, Silinsky dijo que no podemos dejar que una derrota nos acuda. Tenemos otra oportunidad el próximo fin de semana, cuando nos enfrentemos a Lanús ante nuestro público. Estoy seguro de que nuestro equipo está preparado para demostrar su fuerza e ir a por la victoria. Se rumorea que Luciano Gómez está pensando en dejar Independiente. Gómez ha perdido su puesto de lateral derecho titular. Mateo Baltasar Barcia es el elegido en esta posición, ya que creo que aportará un mayor equilibrio al equipo. Gómez llegó a Independiente en el último mercado y parecía que iba a tener rodaje por el carril derecho. Sin embargo, Ricardo Silinsky ha dejado en claro que prefiere a Mateo Baltasar Barcia en ese sector. Sin embargo, entiendo que Gómez busque nuevos horizontes. Ocupaba una posición marginal en nuestro proyecto y si ve la necesidad de seguir adelante, no le culpo por ello. Le deseo lo mejor en su trayectoria profesional. Antes de terminar, me gustaría pedirles que dejen sus comentarios a continuación. Sus opiniones son importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar continuamente. Y, por supuesto, si aún no está suscrito a nuestro canal, suscríbase y active las notificaciones. Hasta la próxima.